Música 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 Hoy tenemos un programa muy especial y por eso adiós a la gorra, ahora el sombrero que soy de rancho Hoy tenemos uno de los programas más especiales tenemos un icono mexicano uno de los vehículos que más se han fabricado en nuestro país tenemos un bocho Música 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 Bueno, ahora si es momento de darle flow es ser por mucho uno de los sonidos más icónicos que tenemos todos en la mente ay, si, ese también el de la segunda velocidad que no entra yo no soy fan del bocho, nunca fui fan del bocho me gusta, me parece un coche bonito me parece un coche si, está simpático tiene onda, para verlo manejarlo no soy fan y este motor boxer es 1.5 litros y generaba, bueno genera 60 caballos de fuerza hemos estado en un McLaren que tenía 570, hemos estado en un Porsche de casi 400 entonces, imagínense lo que ha avanzado o lo que han cambiado las épocas desde este bocho de los años 70 hasta lo que manejamos actualmente tenemos una caja manual de 4 velocidades que impulsa el eje trasero eso sí, tenemos una tracción trasera y para todos los millenials que no tienen la menor idea de lo que era un motor con carburador aquí está este es el motor boxer del que les contaba tenemos dos cilindros de este lado dos cilindros de este pues están acostados esta es la banda de distribución que mueve, sí genial distribuidor, carburador aquí arriba este es el filtro de aire el aire entra por aquí se filtra y se iba por los dos lados a cada una de las cámaras de combustión de los cilindros y en gran parte el sonido este de toda la vida del bocho es gracias a este motor que además no tiene radiador es enfriado por aire fue algo que hicieron los alemanes porque les funcionaba mucho mejor en cualquier en cualquier clima funcionaba mucho mejor que tener anticongelante estas cosas que obviamente en el 38 que inventaron esta no existía entonces ahí está esto era un motor no la tapita esa que vemos ahí que a esto si le puedes hacer cosas le puedes cambiar lo puedes arreglar le puedes quitar a tu mamá las medias y ponerlas de banda de distribución es real aquí adentro de la guantera teníamos una palanquita para liberar el seguro de la cajuela y bueno en general el manejo es muy raro no tenemos amortiguadoras tenemos muelles eso hace que el coche baile como medio lanchita como medio raro es un coche muy ligero realmente no tenía grandes problemas de estabilidad hasta cierto punto vamos a recordar un poco como el interior del bocho yo no soy fan me parece pequeño me parece apretado a veces si traes aquí una chiquita pues estaba bueno porque no había nada que los interrumpiera no me gusta que el parabris esté tan encima el tablero chiquitito todo así como todo encimado el volante tiene un montón de juego y hay que darle como 40 vueltas para que de vuelta como si fuera este barco así pero los pedales si me gustaban por ejemplo me gustaban mucho que fueran como elevados porque tenías que estar moviendo los pies constantemente y no solo hacías como el talón y así de 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 te ayudaba un poco más me la banca trasera pues bueno era básicamente para meter a los que cupieran dos tres personas de hecho recuerdo que una vez se les ocurrió aventarme allá atrás y traía todo el sol así en la cara medio día tráfico mi papá frenaba aceleraba y yo me pegaba contra el vidrio yo también sufrí en un bolso pero bueno fue creado estamos hablando de Alemania de los años 30 estamos hablando del régimen de Hitler que le encargó a Ferdinand Porsche desarrollar un vehículo que pueda transportar a dos adultos a dos niños a una velocidad no mayor a 100 km por hora que en ese momento era el límite que permitían las carreteras alemanas y que fuera económico que fuera sencillo de reparar y sobre todo que fuera un auto pues seguro recordemos que en Alemania pues las condiciones son diferentes las que tenemos aquí en México llueve más hace mucho más frío cae nieve entonces el auto tenía que ser mucho más confortable que cualquier cosa que hubieran podido tener y así nació en 1938 el Bocho que llegó a México en 1954 al final de la producción que terminó el 30 de junio de 2003 este auto había alcanzado 21 millones de unidades vendidas en el mundo y de esas muchas, 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 muchas muchas siguen en México hoy son un icono y hoy hay gente que paga bastante dinero por un vehículo como este cuando antes lo compramos por 5, 7 mil, 10 mil pesos hoy hay quien te llega a ofrecer 30, 40, 50 mil pesos por tu bochito RUNRUNERS esto fue todo por hoy tuvimos un Bocho un icono mexicano en este día de la patria muchas felicidades a todos nos vemos la próxima semana no se donde no se con que auto pero nos vemos aquí en RUNRUN cameo denle like denle share compártelo con todos sus amigos esto fue RUNRUN